Amigos de Referee, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Hablemos de los Pumas y el equipo de Paco Palencia que aún no sabe lo que es ganar fuera de casa. Esto ya es preocupante de cara a la recta final del torneo en el fútbol mexicano. Pumas va a estar en la liguilla, no hay ningún problema. Pumas va a calificar por lo hecho en Ciudad Universitaria. Creo que esa es la parte buena del trabajo que ha realizado este joven técnico mexicano, debutante, que en términos generales creo que ha cumplido en esta primera campaña. Pero la asignatura pendiente es sumar fuera de casa. Sabe Paco Palencia y su cuerpo técnico que para aspirar a algo más en la liguilla del fútbol mexicano se necesitan sumar unidades fuera del México 68. Tendrá dos muy buenos ensayos para poder rescatar unidades y sumar sus primeros tres puntos en esta campaña. Visitará el puerto y visitará Puebla. Dos buenos ensayos como para poner a punto la máquina de cara a la liguilla, porque Pumas sí va a estar en la liguilla, pero insisto, la situación de que aún no gane como visitante sí debe de preocupar a Paco Palencia y su cuerpo técnico. Hasta la próxima.